...porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Han dado aviso ya a las autoridades y médicos? No, no me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser, no puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito arrebatar. No sabíamos qué estaba pasando. Estábamos por salir. Y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así.